3, 2, 1, ladies and gentlemen, muy buenas tardes, sean bienvenidos a mi canal, su canal Menis Frequences en este martes 22 de enero del año 2019 ¿Cómo les está yendo su semana? Ya es martes y ya está avanzando esta semana, cuando menos pensemos vamos a estar ya en viernes Así que hay que aprovechar bien esta semana con toda la actitud El día de hoy traigo para ustedes la ganadora de la encuesta que hice como la estoy haciendo todos los días Y déjenme decirles y presentárselas por aquí que los resultados fueron como sigue de 381 personas que votaron en esta encuesta El 37% votó por Armani Code Profumo, un 24% por Carolina Herrera, 212, 212 Sexy Men Seguida de Perrielli, Saffron Rose Absolute Y por último terminó en último lugar Prada Luna Rosa Extreme Así que la ganadora del día de hoy es esta de Armani Code Profumo Una fragancia de mi colección de la cual no tengo la caja y por aquí les voy a poner como se ve ahorita la caja con la botella Aquí que enfoque nada más, ahí está Armani Code Profumo Una botella de 3.4 onzas, una fragancia que está riquísima y una fragancia de la cual me voy a poner un poco más Y una fragancia de la cual acabo de entender y descubrir algo que no me había percatado y ahorita les voy a decir que es Esta fragancia no tiene un perfumista en la base de datos Realmente desconozco quien haya sido el perfumista creador de esta fragancia Es una fragancia del año 2016, una fragancia que salió más o menos por ahí cuando salió también la de One Million Privé La de Salvatore Ferragamo Uomo mismas que ya les he presentado en otros días, en otros videos Y de hecho yo compré estas tres fragancias creo que si no el mismo día las compré por ahí en ese mismo mes de diciembre del año 2016 Así que la compré casi casi cuando había salido al mercado Esta es una fragancia que déjenme decirles de antemano que es una fragancia que no es barata Una fragancia que por aquí abajo de todo modo les voy a poner el link de Amazon como siempre Pero es una fragancia que acabo de verificar y no lo puedo creer que ande en 78 dólares Y es de, no es 3.4 onzas, es 3.7 onzas, es una medida medio rara Pero es 3.7 onzas, esta medida es la que anda en 78 dólares en Amazon.com Así que nada más para que sepan y esta fragancia, que notas tiene esta fragancia Esa fragancia tiene notas de tonka, de ámbar, de cuero, de cardamomo, de nuez moscada De lavanda, de flor de naranjo, de mandarina y de manzana verde Esas son las notas que están incluidas en esta fragancia de Armani Code Profumo Y déjenme decirles que es una fragancia rica Una fragancia que no se alcanza a ver aquí pero por aquí se va a poder ver al revés Que está más claro Que si le he dado algo de uso Otra que he usado únicamente en tiempo de fresco frío O sea en tiempo de otoño e invierno Más que en otros meses que realmente en tiempo de calor aquí esta fragancia Realmente no creo que esta fragancia se pueda usar en tiempo de calor No he intentado usarla pero es un desperdicio de fragancia si la utilizas en el verano Y más en un verano como lo de aquí en mi ciudad de 45 o más grados centígrados Porque realmente no te va a funcionar como esta fragancia debería Y como lo hace en tiempo de frío Y como les digo esta es una fragancia riquísima para tiempo de frío Una fragancia que puedes vestir formal, semiformal y a lo mejor casual Con una chamarra en este tiempo de frío Una chamarra, unos jeans, unos Levi's, unas botas Algo así entre semiformal o casual Un casual elevado, un casual no tan de flojera Un casual un poquito más elevado Pero déjenme decirles que es lo que yo identifico con esta fragancia Y con las notas que tiene Esta fragancia para mi se me hace que las compañeras perfumistas O las marcas o los diseñadores Han abusado un poco de utilizar la nota de tonka, cardamomo Casi en todas las fragancias dulces que hay en el mercado ¿Y por qué les digo esto? Porque para mi esta fragancia aunque me gusta El día de hoy que la volví a utilizar después de algunos meses que no la había utilizado Y era algo que no noté el año pasado que la utilicé Me di cuenta que esta fragancia tiene una vibra muy pero muy similar A One Million de Paco Rabanne Yo no tengo la de One Million Ni tampoco tengo Armani Code la original Que pudiera ser que a lo mejor tenga el DNA en el fondo Esa fragancia que la de Armani Code Pudiera que Armani Code profumo tuviera el DNA de la original Pero volviendo a One Million Yo no tengo la One Million original Pero tengo varios clones o inspiraciones de otras casas perfumistas Una de ellas es esta Y van a conocer la botella nada más que no es la que ustedes piensan Es Club de Nuit Men, la Club de Nuit La original Y esta Club de Nuit desde un principio dijeron que era el clono a la inspiración de One Million Es una fragancia que para mi tiene una vibra muy similar a esta de Armani Code profumo Y les quise presentar esta porque es una de los mejores clones que tengo Tengo como tres o cuatro Otra de ellas es la de AB Spirit Millionaire de Lomani La cual ya he hablado de ella en algunos otros videos Pero esta es otro buen clon de Paco Rabanne One Million Entonces les quise presentar esta Y como les digo, esta a mi me da una vibra muy similar O Armani Code profumo me da una vibra muy similar a esta de Club de Nuit Men Y es por la combinación de notas igual Cardamomo, Tonka Así que pues esa es la vibra que da Y también tengo otra que déjenme presentar en la caja porque la botella no dice mucho Pero es esta de Passion Man de Frank Oliver Este es otro Otra inspiración de One Million Y esta, esta es la botella Déjenme se las presento Una que tengo ya tiempo en mi colección Que creo que no le he hecho una reseña Pero esta tiene también toda la vibra one millionesca Así que es otra que termina pareciéndose a esta de Armani Code profumo ¿Qué es lo que hace un poco diferente Armani Code profumo? Recuerden que les dije las notas que tenía Y en el fondo tiene una nota de manzana verde Pues esa nota de manzana verde es la que le puede dar un poquito de desviación Y que le haga que difiera un poquito del aroma de One Million Pero al final de cuentas Tonka, Cardamomo Inclusive la nota de nuez y la nota de cuero En las fragancias Muchas de ellas Esas notas se repiten en muchas fragancias Y terminan siendo Todas al final Ya después de su salida Terminan asentándose en la piel Como One Million Privé Como esta de Armani Code profumo Como muchas otras Que realmente Esa nota de Cardamomo Y Tonka Se abusa de ella Pero Pues eso es solamente mi opinión Díganme ustedes que opinan Pero yo realmente Le veo un cierre a esta fragancia Como una fragancia de One Million Su apertura muy rica como les digo Pero por esa nota de manzana verde Que de repente Se distingue un poquito más Pero ya en el cierre creo yo que termina siendo Como One Million Una fragancia que me dio unos tiempos de Entre 3-4 horas de proyección Y de duración También otra que no me ha sorprendido Mucho en su duración Me dio 7 horas No llegó a las 8 horas Y como ustedes saben Yo soy de ponerme una cantidad generosa O considerable de esprayazos Así que Yo he esperado un poco más de ella Y no hizo el trabajo como debería Creo yo Pero bueno Eso es a lo mejor nada más en mi piel Díganme ustedes que opinan De la proyección y duración en su piel Si es que la han utilizado Y en cuanto a las edades Para esta fragancia Siendo una fragancia dulce Con esas notas Como les digo De cardamomo y tonka Creo yo que es una fragancia Que si a ti te gusta One Million Que si tu has usado One Million Y que si eres amante de One Million No vas a tener ningún problema Cargando esta fragancia Contigo Usándola Comprándola Probablemente en la salida Es donde te digo Que vas a encontrar una diferencia Pero ya en la mitad de vida De esta fragancia Sea al cierre Vas a sentir Creo yo Un aroma Una vibra muy similar A One Million Así que Yo no le veo ningún problema Que sea utilizada por jovencitos De 15, 18 En adelante Inclusive Pudiera llegar también A tener un toque unisex Como estas últimas Que les he presentado Y todo es por esas notas dulces De tonka Y cardamomo Insisto con eso Entonces Realmente es una fragancia dulce Otra fragancia más Que No es una fragancia barata Club de Nuit Que pudiera darte la misma proyección La misma tonalidad En sus notas Pero con un precio Súper, súper barato Así que En resumen Ladies and gentlemen Esta fragancia de Armani Code Profumo Mi fragancia del día de hoy Una fragancia en donde las notas de cardamomo Tonka y cuero Están presentes Como en muchas otras fragancias De hoy en día Y una fragancia que En mi opinión Se me hace Que tiene un cierre Muy similar Unas últimas horas de vida En tu piel Muy similar A One Million Tal vez estoy equivocado Probablemente Pero esa es mi opinión Y eso es lo que les quería Compartir Para que sepan Que es lo que pienso yo realmente De esta fragancia No estoy diciendo Que es una mala fragancia Simplemente Que se me hace una fragancia cara Para el aroma que tiene Que puedes encontrar En alguna otra fragancia Entonces aquí tienen Mi opinión acerca De Armani Code Profumo Y gracias por estar aquí En esta serie de videos De mi fragancia del día Ya saben Sigan votando Sigan participando En las encuestas Para saber Cual es la fragancia Que ustedes quieren ver Que utilice en un día específico Y para todas aquellas fragancias Que no ganen Créanme que les voy a hacer De todos modos la reseña Para poder hablar de ellas Yo sé que muchas de ellas A ustedes les interesa Y no porque no sea la ganadora Quiere decir que no la voy a utilizar La voy a utilizar Simplemente Estoy dando oportunidad A que tú A que tú decidas Cual es la fragancia Que quieres ver Y esa es la que voy a utilizar Entonces Gracias por estar aquí En este martes Sigan sintonizando Y no se pierdan Los demás videos De esta serie En esta semana Y nos vemos por aquí Cuídense mucho Pásenla bien Buenas noches En algunos lugares Que sé que están viendo Este video ya tarde Y nos vemos aquí El día de mañana Adiós Pásenla bien Pásenla bien Pásenla bien Pásenla bien Pásenla bien Pásenla bien